Hola a todos. Buenas tardes. ¿Cómo estás hoy? Hola, gracias. Estoy bien. Estoy bien por preguntar. Espero que estés bien. Bienvenidos a nuestra primera clase de segundo periodo. Como siempre, les quiero agradecer su espera. Siempre quiero que tengan en cuenta que yo vengo de una clase con el grado octavo y a veces me extiendo porque yo soy la directora del grupo de ellos y pues tengo que tocar otros temas. Entonces, siempre ustedes esperen que yo les diga, ingresen, que yo cinco minutos o diez minutos después les estaré activando la videollamada para que lo tengan súper en cuenta, ¿sí? Pero gracias por su espera. Hoy es nuestra primera clase. Quiero hacer rápidamente un recuento de nuestro primer periodo. Felicitaciones a todos los estudiantes que aprobaron la asignatura. Yo sé que no es fácil el cambio de primaria a secundaria, pero la mayoría lo hizo muy bien. Aquellas personas que no lograron aprobar el inglés en el primer periodo, pues ponerse las pilas en el segundo periodo, entregar a tiempo las cosas. Yo les dejo suficiente tiempo para que suban los talleres. Entonces, no hay excusas para decir que no hay internet porque hay tiempo, ¿sí o no que hay tiempo? Otra cosa. La próxima semana es la isada de bandera del día del idioma. ¿Y qué pasa ahí? Va un estudiante del grado sexto a isar bandera por el área de inglés. No les voy a decir qué porque eso lo van a saber unos días antes. Entonces, esa personita que logra usar bandera por su promedio. Entonces, felicitaciones. Ahí va a tener su recompensa. Yo sé que hay muchos estudiantes que merecían usar la bandera en el área de inglés, pero solamente vamos a escoger uno por el grado español, por la asignatura de español y otra por la asignatura de inglés. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Por otra parte, recordemos que vamos a seguir con la misma dinámica del primer periodo. Entonces, recordemos, clase 1, clase 2, entregamos taller y luego de las dos clases, ¿qué viene? Quiz, evaluación. Muy bien, muy bien. Tenemos un quiz. Entonces, ustedes van a recordar que cada vez que haya quiz, no hay clase. Porque es que esa hora te toma para que ustedes puedan desarrollar apropiadamente el quiz. Entonces, recuerden, día de quiz, no hay clase. Entonces, clase 1, clase 2, quiz. Clase 1, clase 2, quiz. Para que nos quede súper claro. Por favor, no quiero que se repita el patrón que me pasó con sexto. El primer periodo que es estudiantes entran a los quizzes, pero no entregan talleres. Entonces, van a perder la asignatura porque recordemos que la SER cuesta... Bueno, el porcentaje es 40%. Entonces, por favor, tener en cuenta... ¿Señora? ¿Profe, usted ya subió el taller de... ¿Almodo? ¿De inglés? No, porque no hemos visto nada. ¿O ya hemos visto algo? No, teacher. Entonces, siempre recuerden que la profecatina va a subir taller si no se ha visto nada. Ya hoy, por ejemplo, si yo subo un taller es porque yo ya sé que vi la clase. ¿Y yo qué hago? Yo subo al modo y la subo al grupo de WhatsApp. O sea, yo siempre estoy comunicándome en el modo y en WhatsApp. Entonces, no se preocupen que no se les va a pasar. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a dar inicio a los temas del segundo periodo. Me van a escuchar, no van a copiar porque estos temas se los van a encontrar en el modo. Entonces, solamente me van a poner atención, van a escuchar y van a... Vamos a socializar los temas del segundo periodo. Entonces, el segundo periodo, pues, ya va aumentando la complejidad. ¿Sí? Ya dejamos varias cosas atrás. Eh... Sexto. ¿Listo? Bueno, acá, perdón, se me fue esta letra. Listo. En el primer periodo, ¿qué vimos? Introducción, vimos nacionalidades, vimos verbo tu y. Segundo periodo, vamos a ver muchas más cosas. Entonces, atentos. Micrófonos, silenciados, por favor. Entonces, in the first part of the term, we are going to see family members, vocabularity, Josecina, and Saxon J. In the second part... Por favor, micrófonos, silenciados todos. In the second part, we are going to see classroom objects that is under our undemonstrative pronouns. Okay? And in the last part of the term, we are going to see toys. ¿Ustedes saben qué es toys? ¿Esta palabra toys? ¿La conocen? Juguetes, profe. Muy bien. We are going to see vocabulary of toys and prepositions of place and bear half. O sea, que vamos a tener bastantes temas con sexto. Entonces, necesito que estén súper atentos. Los temas son fáciles, pero pues la complejidad va a aumentar un poco más. Entonces, los necesito atentos. ¿Listos? Entonces, nuestro primer tema del día de hoy va a ser family members and possessive adjectives. No sé si alguien recuerde cuáles son los possessive adjectives. ¿Alguien recuerda? El integrante de la familia. Los adjetivos positivos, profe. ¿Pero cuáles son aquellos adjetivos positivos? ¿Para qué me sirven? Eh, profe, el vocabulario de los miembros de la familia. ¿Para describir una persona? Bueno, veo que de pronto no lo tenemos muy claro, entonces. ¿Para describir a una persona? No. No, porque descripciones sería con adjetivos. Tranquilos, hoy lo vamos a ver. Entonces, We are going to start with the first part of the class and the first objective of the term. Entonces, vamos a empezar. Family, today is April 22nd and we are going to talk about family. Ok, listen to me. In primary, you saw family members. What family members do you remember from primary school? ¿Me pueden decir palabritas que recuerden de la familia? Mother. 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 Boy. Boy. Mother. Sister. Father. Sister. Ok. Ok, ok. Thank you so much. veo que recuerdan muchísimas palabras, lo cual es positivo. La idea es que vamos a utilizar y a recordar este vocabulario y lo vamos a combinar con los procesivos. Entonces, si ustedes ya lo saben, me encanta, pero entonces vamos a consignar el vocabulario para consolidar la estructura. Si ustedes creen que lo saben escribir muy bien, pero la idea es que lo copien para cuando estén en el taller no tengan problemas de escritura, porque si ustedes me llegan a escribir, por ejemplo, father, sin la H, incorrecto. Entonces, vamos a... Ant, uncle, muy bien. So, let's start. El objetivo no lo vamos a copiar. Entonces, I can talk about my family members y I can use the possessive adjective to express who owns or possesses something. Entonces, nuestro primer objetivo es que al final de la clase ustedes me van a contar sobre su familia. O sea, ustedes hoy de la clase tienen que ser capaces de hablar de la familia. Por ejemplo, my mother is Martha, I have two sisters, etc. Ese es un objetivo de esta clase y de la otra. Y el segundo objetivo me cuenta que yo puedo utilizar el adjetivo posesivo para expresar posesión. Entonces, hoy vamos a aprender a decir posesión. Si han escuchado... ¿Cómo digo posesión en inglés? Digamos, ¿cómo yo expresaría en inglés posesión? ¿Alguien tiene idea? Posesión. Positivo. O de pronto no recuerdan ese tema. Estoy seguro que lo vieron con... Posesión. Sí, pero hay unas palabras para expresar posesión. Bueno, tranquilos. Ya las vamos a ver. Entonces, atentos. ¿No los copiamos? No, los objetivos no los tienen que copiar porque siempre los van a encontrar en el taller. El taller siempre lleva los objetivos. Entonces, no vamos a copiar el objetivo. Vamos a copiar el vocabulario que va a empezar en la siguiente diapositiva. ¿Listos? Empezamos. Ok. ¿Quién es este? Grandmother. Grand... Digo poder. Grandmother. Grandmother. Vamos a copiar entonces a abuelita, abuela, nona, grandmother. Grandmother. Profe, no te invito a la pantalla. ¿Los demás pueden visualizar la pantalla? Sí, sí, señora. Bueno, si hay alguno que no puede... Hay alguno que no puede porque tiene problemas con el internet. Entonces, va a escuchar, escucha y cuando pueda revisa el video con el vocabulario. ¿Sí? Yo entiendo, no se preocupe. Entonces, me va a escuchar. Entonces, Grandmother is the first one. ¿Ok? Listo. Second one. Grandfather. 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 Perfect. Grandfather. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a Angeline. Angeline, how many grandfathers do you have? ¿Cuántos abuelitos tienes tú? O sea, con grandfathers. Pero es que se dice... Bueno. How many grandfathers do you have? Uno, perfecto. ¿Cómo, Angeline? Uno. Uno. Bueno. Porque yo puedo tener dos, o puedo tener uno, ¿cierto? O no puedo tener ninguno. Muy bien, Angeline. Thank you. Grandfather. Ok. Next. Listo. Grandfather. Grandmother. Ahora, si yo quiero combinar tanto la abuelita como el abuelito, ¿cómo podría decir eso? Digamos que yo quiero decir abuelos. ¿Alguien tiene idea de cómo puedo decir abuelos? Grandfathers. Grandfathers. Bueno, por aquí me dicen grandfathers. Bueno, Fabián, buen intento. Otra persona... Grandfathers. Muy bien, perfecto. Entonces, chicos, importantísimo. Normalmente en español yo digo abuelo, abuela, abuelo. No, no, no. Pero en inglés uno asume que es grandfathers porque es abuelo. No, pero cambia completamente la palabra y es parents. Entonces, si yo quiero decir el abuelo, el masculino y la mujer, abuela, entonces uso grandparents. Grand-parents. ¿Sí? Ahora pensemos, ¿cuántos abuelos tenemos en general? How many grandparents do you have? Dos, creo que. Two? En inglés, two. Dos. 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 Dos grandparents. Two. Four grandparents. Four grandparents. Grand-parents, por favor, revisen. Grand-parents. Grand-parents. We have two grandparents. Grand-parents. Continuamos. Atentos. Ahora, we change from... What is this? Who is this? Mom. Listo. Mom. ¿Otra forma? Mother. Hay muchas maneras de decir mamá en inglés, entonces puede ser mom, mommy, pero pues la común, la estándar cuando ustedes dicen mamá es mother, ¿listo? Si yo le pregunto a Fabián, Fabián, ¿cuál es el nombre de tu madre? ¿Cuál es el nombre de tu madre? ¿Cuál es Fabián? ¿Rubiela? Ok, Rubiela, gracias. Fabián, por acá alguien me alzó la mano, ¿quién fue? Preguntémosle a Alejandro, bueno se arrepintió, a Estefany Caterin Moreno, ¿cuál es el nombre de tu madre? Lady. Ok, gracias, Estefany, perfecto. So, mother, mamá, let's continue with the next, who is this? Father, 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 yes. Father, father, father. Damián Suárez, what is the name of your father? Ready. Ok, Anthony, Anthony Landazaba, what is the name of your father? Father. Anthony, Anthony, are you there? Anthony has aparecido. Lady Carolina, what's the name of your father? It's Alfredo. Ok, thank you, perfect. So, father is the second one. Ok, finish. And now, if we combine mother and father, what is the word for mother and father? Family? No. Parents. Yes, perfecto. Entonces, chicos, recuerden. Yo no puedo decir una pregunta. Señora. Profes. Estoy escuchando a la chica que tiene una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? Vamos a escuchar a ella para ver y se la solucionamos. ¿Cuál es tu pregunta? Michelle, ¿cómo es que se lo decía abuelos o abuelas? Abuelos o abuela. 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 Abuela era grandmother. 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 Bueno, parents, entonces, recordemos. Profe, parents, por lo que, parents, por lo que, yo lo sabía, por lo que se llamaban los abuelos grandparent. Muy bien. Entonces, tú, entonces, muy bien ese análisis, porque tú sabes que si abuelos es grandparent, entonces papás es parents. Muy bien. Perfecto. Listo. Parents. Next. Recordemos, parents solamente no significa parientes, porque hay gente que confunde parents con parientes. No, eso no tiene nada que ver. Hay otra palabra para eso. Entonces, mamá y papá, parents. Continue. Entonces, vamos a ver la siguiente. Daughter. ¿Ustedes algunos también han visto esta palabra daughter? No. Bueno, ok. This is a new word. Es una nueva palabra. Y significa hija. Hija. O sea, daughter. Miremos la pronunciación. Daughter es hija. Daughter. Entonces, van a mirar a sus papás. Pay attention to your parents. Van a mirar a sus papás y me van a decir, por ejemplo, my parents have. Have es tener, ¿no? My parents have. Y si tienen una hija, me dicen one daughter. Si tiene dos, two daughters. A ver, alguien que quiera usar la mano y quiera participar de esta parte para decir que mis papás tienen una hija o tienen dos hijas o tres hijas o cuantas tengan. Entonces, activan la mano si sus papás tienen hijas. Si no, no. Entonces, me voy con Josette Gamboa. Josette. My parents have. Each month had their parents. My parents have. Mis papás tienen. Bueno, ¿cuántos tienen? ¿Cuántas hijas tienen tus papás? Josette. Ajá. Ajá. ¿Cuántos? Daughter. ¿Tienen cuatro hijas? ¿Cuántos hijas? ¿Cuántos hijas? Sí, señora. Uy, bastante. Gracias, Josette, por compartir. Bueno, Rosenberg. ¿Cuántos hijas? ¿Cuántos hijas? One daughter. One daughter? Okay, thank you, Rosenberg. One daughter. Later, ¿cuántos hijas? Mis papás tienen. ¿Half? ¿Half? One. One daughter. One daughter. Okay, thank you. Vamos con la última, María Paula. How many daughters do your parents have? Two daughters. Very good, Paula. Okay, two daughters. Perfecto, listo. Nos vamos ahora de hijas. ¿Qué nos faltará entonces ahora? Pasamos a qué. ¿Qué nos faltará? Hijo. 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 A ver, alguien que me diga. Alguien que me diga cómo se dice canción en inglés. Sing. 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 Sing es cantar. Sing es cantar. Sing. Song. Perfecto. Entonces, esta palabra, hijo, se parece a canción, pero sin la G. Entonces, song es hijo. Entonces, ahora van a pensar aquellos estudiantes que tengan hijos en la familia, que sus papás tengan hijos. O sea, por ejemplo, los hombres, pues obviamente van a participar. Entonces, empecemos con Nicole Fernanda. Nicole, si hay hijos, ¿tus papás tienen hijos? ¿Tienen hombres, o sea, varones? One. One song. Okay, Nicole, thank you. Tatiana Gamboa. ¿Qué es la canción? ¿Qué es la canción? Sí, profesor. Okay, how many songs do your parents have? Tatiana, es que te digo con la mano levantada y por eso te estoy preguntando. One. One qué? One. One song. One song. Listo, vamos con Jerónimo. Jerónimo, how many songs do your parents have? ¿Puedo yo, profe? Jerónimo. ¿Puedo participar yo? ¿Quién es yo? Michelle Angelina. A ver, Michelle, y pasamos a la siguiente palabra. Michelle, how many songs do your parents have? My parents have three sons. Three sons? Okay, and how many daughters? How many daughters? Only one? Yes. ¿Cuántas? Okay, thank you. Very good. Okay, let's continue with the next one. Listo. A ver, miremos esta imagen y me van a decir que entiendan por esta imagen. ¿Sí están visualizando la imagen? No. No, profe. No, sí. No, profe. Sí, dice. Es el papá y el hijo. Brothers. Brothers. Ajá. Brothers. Brothers. Hermanos. Brothers. Brothers. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí lo pueden ver? Hermanos son qué? Hermanos. Hermanos. Pero estamos hablando de hermanos varones. O sea, porque no piensen que brothers es hermanas y hermanos. No, hay una palabra para decir. Como papás dice parents, también hermanos y hermanas tiene otra palabra diferente. Entonces, esto es para hombres. ¿Cuántos? Sí, si yo tengo tres hermanos. ¿Sí lo pueden ver? Three brothers. Okay, three brothers. Perfecto. Listo. Brother. ¿Y ahora? Ahora, ahorita les voy a hacer preguntas, pero es para que avancemos y no nos quedemos en el vocabulario porque tenemos que ver otras cosas. Listo. Sigamos. What is this? Hermana. Implúrate. Sister. 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 Okay, listo. Sister. Ahora, ¿esto qué es? What is this? Hermanas. Brothers. Brothers. Hermanas. Se ve la diapositiva. Brothers. Brothers. ¿Una niña o un niño? ¿Qué es eso? Brothers. ¿Níos? No. Amigos. Amigos. A ver, hermanos. Un niño y una niña. Vamos a desactivar todos los micrófonos. Y van a poner atención. Todos los micrófonos desactivados. Listo. Todos los micrófonos desactivados porque necesito explicar esto algo importante. A ver, en inglés, cuando yo quiero decir, por ejemplo, hermano y hermana, yo digo brother and sister. Pero imagínense que yo tengo acá otra hermana. Vamos a copiar, digamos, esta imagen así. Y se convirtió así. Estos son, tengo dos hermanas y dos hermanos. Entonces, ahí va a cambiar la palabra. La palabra. Ahora, no, no, no activamos micrófonos, me van a escuchar solamente. Si yo quiero decir hermanos, iba a tomar de ejemplo a Joseph Camboa. Creo que Joseph tiene hermanos y hermanas. ¿Cierto, Joseph? Sí, señora. Joseph, él, y tiene a Sara y tiene más hermanas. Entonces, ya voy a utilizar esta palabra que es siblings. ¿La han escuchado alguna vez? No, señora. Bueno, es que inglés tiene eso. Entonces, necesito que quede claro que cuando ya se combinaron hermanos, o sea, femenino, y se combinó masculino, entonces es siblings. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo siblings porque yo solamente tengo una hermana. Entonces, yo digo sister. Si yo tuviera tres hermanas, mantendría la palabra sister porque todas son mujeres. Pero si ya en mi familia apareciera una hermana y un hermano, yo digo I have siblings, que son hermanos, que comprende mujer y comprende hombre. ¿Listo? ¿Sí está claro? Señora. Sí, es teacher. Mi mamá tiene cuatro hermanos. Ok. ¿Puros hombres? No, son tres mujeres y dos hombres. Entonces, ¿tú qué utilizarías? Siblings. Muy bien, perfecto. Sí, señor. Ay, señor, no sé quién está hablando, lo siento. Pero muy bien, esa es la actitud, que entendamos esto. Perfecto. Listo, que quede claro. Entonces, si tengo cuatro hermanas, son sisters. Si tengo hermanos, son brothers. Pero si tengo hermanos y hermanas en el mismo grupo, entonces digo siblings. Listo, súper claro. Continue. Ahora, this person, who is this? This is a what? ¿Cómo se llama ese chiquito? Bebé. 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 Perfecto. Bebé. 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 Perfecto. Aquí, ¿qué tenemos? Ahora me van a poner atención porque vamos a agregar otra palabra completamente nueva a su vocabulario. Nona se decía gran mother, ¿cierto? Abuelita se decía gran mother. Ahora, vamos a recordar. ¿Cómo se decía, hija? ¿Cómo se llama? Profeita. ¿Cómo se llama? Daughter. Daughter. Entonces, si yo quiero decir nieta, entonces solamente le agrego todo lo que tenga que relación con los abuelitos, o sea, tanto abuelos como nietos, vamos a tener la palabra grant. O sea, sí, todo está relacionado. Entonces, nieta se dice gran daughter. Y si quiero decir nieto, gran son, muy bien, gran son, perfecto, muy bien, gran son. Entonces, nieta, granddaughter, granddaughter, ¿listo? Eso solamente le digo la palabra gran. Y vamos a pasar a la siguiente. Y vamos a... Silencio, por favor. Todos los micrófonos silenciados, por favor, para que me puedan escuchar. Ahorita participamos. Yo ahorita los dejo participar. Todos los micrófonos silenciados. ¿Listo? Continuamos. Ahora, nieto. Acá está de nuevo el grandfather. No tenemos que volver a copiar grandfather porque ya está. Solamente vamos a copiar grandson, que es nieto. ¿Listos? Teacher, la puede devolver un poquito a la otra imagen. A ver, recordemos, repito, granddaughter. No tienen que copiar grandmother porque ya está. Grand daughter. Grand daughter. Teacher, no me aparece la diapositiva. Y grandson. ¿Cómo? ¿Cómo, lady? No me aparece la diapositiva. Entonces, es algo en tu computador porque los demás me están visualizando. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Algo importante. Algo importante. Me van a escuchar. Me van a escuchar todos. Atentos. Entonces, digamos que un día un estudiante me dice, profe, yo no escucho. Entonces, yo reviso. Y si esos estudiantes me están escuchando es porque sí está funcionando el audio, pero de pronto los demás tienen problemas. Normal. Lo mismo con las diapositivas. Si un estudiante puede visualizar mis diapositivas, todo el salón tiene que estarlas visualizando. De pronto están teniendo problemas de internet, de pronto están teniendo problemas de conexión. Es normal. Entonces, ¿qué les recomiendo? Cuando les pase eso, entonces ustedes van a escuchar atentos. Y cuando termine la clase, pues entonces pueden revisar el video en YouTube y ahí pueden copiar el vocabulario. Pues me apena en serio que no puedan ver las diapositivas porque la idea es que ustedes entiendan con las imágenes. Pero pues si no les sirve la pantalla, entonces por ahora tendrán que conformarse con el audio. ¿Listos? Yo sé que... Yo me salí y me volví a entrar y me apareció la diapositiva. Es un buen tip. Buen tip para que puedan hacerlo bien. Gracias por tu recomendación. Entonces, si tienen problemas pueden salir un poquito e ingresan de nuevo. Gracias. Ok. Ah, listo. Perfecto. Me alegra porque es importante que veas. O sea, a mí me gusta que ustedes vean porque uno escuchando no es lo mismo que bien. Muy bien. Listo. Entonces, chicos, nos faltó... A ver, ¿cuáles miembros me faltaron que no están aquí? Tío y tía. Tío y tía. Tío y tía. ¿Cuál otro? Tío y tía. Tío y tía. Voy a mover de diapositiva porque yo quiero que veamos todos los miembros de la familia. Profe, ya se dice... Listo. Perfecto. Entonces, atentos. Vamos a repetir. Atentos todos. Silencio, por favor. Silencio todos. Vamos a poner mute a todos. Gracias. Los tengo a todos en mute. No van a activar los micrófonos. Me van a escuchar solamente. Entonces, vamos a cambiar de familia. Vamos a pasar a una familia más conocida. La familia de los Simpsons. Me imagino que la conocen y pues es la más común. Acá vamos a ver otros miembros de la familia como tío, tía. Para que nos quede completa la familia. Entonces, vamos a escuchar. Vamos a ver. Entonces, hi, my name is Lisa. Let me introduce you to my family. Entonces, Lisa nos va a contar su familia. Entonces, my family. ¿Dichie? ¿Aca tenemos eso? No, solamente estamos viendo. Estamos observando. My sister, Maggie. My brother, Bart. My mother, Marge. My father, Omer. My grandfather, Abraham. My grandmother, Jacqueline. Y ahora sí vamos a ver el personaje que necesito que copien. Y estas son las tías de bar. Ustedes la conocen, Patty y Selma. Entonces, vamos a utilizar para tía. Por favor, si van a copiar esto que dice acá. Solamente la palabra que dice acá arriba que es ant. ¿Sí la ven? Esta es la que necesito que copien. Repito. Ant, esto. No toda la oración, sino ant. A-U-N-T. Lleva ese porque está en plural. Tías. Pero entonces vamos a poner ant. ¿Listos? Listos. Perfecto. Nos faltaba tía. Como uno de los miembros. Y nos vamos a tío. ¿Alguien sabe cómo se dice tío? Uncle. Uncle. Listo. Anco. Acá está. Anco. Entonces, recordemos pronunciación. La mayoría de las palabras en inglés que tienen U se pronuncian como A. Entonces, yo no digo U, sino digo A. Anco. ¿Listos? My ankle hurt. ¿Puede volver a ti con la diapositiva de tías? Es que me puse en espera. Ya te la puse. ¿Listo? ¿Listo? Gracias, tíche. Ok. Anco. Ahora sí, tío. Y bueno, nos falta solo uno. ¿Cuál nos falta? Primo, profe. Primo. Muy bien. Primo. 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 no diferencia entre mujer y hombre o sea que ustedes me dicen yo tengo un primo I have a case para mujer, para hombre, para plural, o sea esa palabra se utiliza en todo a diferencia de por ejemplo mamá y papá y papás que cambian la palabra, no con primos, primo, prima como cuando ustedes dicen teacher, teacher es para hombre y para mujer, cierto lo mismo pasa con la palabra casi o sea no tiene diferenciación de género ¿Listo? Entonces casi, casi y bueno listo, perfecto, tenemos la familia, ¿está claro el vocabulario? Ok, perfecto ahora sí vamos a combinarlo vamos a pasar a combinar este tema con la posesión entonces digamos que ustedes van a contarme cosas de su familia pero con posesión y eso cómo se hará pues así, digamos ustedes dicen mi mamá, eso es posesión mi mamá, ese mi está expresando que es mía entonces esas palabritas como mi, tú, su indican posesión entonces vamos a ver un pequeño video en el video ustedes me van a confirmar si escuchan el audio esperen un segundo, deje de compartir pantalla, voy a compartir de nuevo pero con audio ustedes van a mirar el video ¿techo van a... ¿techo vamos la mano? sí, bájenla para que ahorita participan de la otra entonces van a observar el video no van a activar micrófonos no van a copiar repito no activamos micrófono y no copiamos solamente observamos quiero confirmar si ustedes escuchan lo siguiente ¿si están escuchando eso? no, teacher no, teacher no, teacher escuchen ¿están escuchando? no sí, señora esperen si hay uno que está escuchando todos tienen que ser escuchando no, teacher y yo no estoy viendo tampoco la pantalla ah, bueno entonces ya revisamos gracias por confirmarme gracias de nuevo vamos a intentar de nuevo a ver ¿ahora si están viendo? yes ahora vamos a hacer una pausa vamos a dar cinco segundos en silencio cinco segundos en silencio para ver si empezamos el video a ver uno, dos, tres ahora sí yes listo, perfecto y repito nos vamos a quedar en completo silencio solo vamos a leer solo vamos a comprender no vamos a copiar ¿está claro? solamente vamos a ver y al final yo pregunto bueno, ¿qué entendieron del video? ¿qué vieron de nuevo? ¿qué palabras identificaron? eso es lo que vamos a hacer ¿entendido? sí, sí, señora sí, sí y son todos modos silencio todos y vamos a empezar con el video one, two, three possessives possessives adjectives my mother has many pictures your hat is green his father is tall her cake is pretty it's eyes are black my your his her it's our friends are singing your grandfather is a doctor their daughter is happy our your their ok perfecto a ver hace la manita el que me quiera explicar el video que percibió que entendió que están en la familia bueno pero entonces primero alzamos la mano y yo escojo una de las personas que alcen la mano ¿listo? para que sea más fácil y no hablemos todos a la vez entonces que esté seguro y que diga profe yo entendí esto entonces vamos a escoger aquí de las personitas a Isabel Cristina a Isabel Cristina y a Sofía a ver alguna de las dos ¿qué entendieron chicas? profe yo entendí que que eran de posesión y que más ¿qué palabra recuerdas Isabel? ¿recuerdas alguna de las palabritas que estaban como subrayadas como en rojo o en diferente color? bueno tranquilo si no entendieron no se preocupen que esta es la introducción o sea no es para que lo entiendan sino para que saquen una idea de lo que se va a ver me voy con gracias Isabel me voy con María Paula María Paula ¿qué entendiste? sí María Paula ¿te escucho? estoy con María Paula solamente María Paula bueno pronto María Paula está teniendo problemas con el micrófono entonces me voy con Angelín Pedraza yo me voy con Fabián 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 ¿qué entendiste de este video? a ver ¿qué entendiste? yo entendí yo entendí señora Tiche señora Tiche señora Tiche estoy con Fabián estoy con Fabián Fabián sí cuéntame yo entendí que eran las palabras yo yo ajá o red ok y bueno Fabián ¿qué uso le viste a esas palabras? como como yo yo o o o mi morder mi morder ok perfecto sí o sea tú identificaste esas palabras muy bien Fabián listo chicos entonces me van a escuchar cada vez que yo inicie una actividad con un video es porque yo no es que quiero que entiendan es que quiero que vean la introducción de cómo se va a manejar ese tema pero yo lo voy a explicar después entonces si ustedes no entendieron el video que cuyo objetivo era ilustrar los adjetivos positivos como my your our his entonces en la siguiente parte lo voy a explicar de pronto hay personitas que sí entendieron de una ah esto es para posición y esto lo utilizo para decir que su que tú que mi bueno depende pero entonces lo van a ver ahora conmigo entonces atentos para que puedan entender la siguiente parte entonces señor le está diciendo mi familia decía mis primos mis abuelos mis abuelos ajá o sea que estaba expresando posesión cierto sí muchas gracias perfecto ahora vamos a poner atención a la siguiente parte entonces a ver antes de iniciar con las diapositivas quiero que recordemos cuáles eran los pronombres que vimos en el primer periodo pronombres hay muy bien hay yo 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 muy bien perfecto muy bien tienen súper claro los pronombres cierto ahora me van a escuchar a mí solamente me van a escuchar para que puedan entender ya gracias por participar bueno el pronombre eran los que vimos en el primer periodo y se utilizaban como sujetos sájeb cierto yo soy colombiana él es inglés perfecto listo miremos al siguiente vamos a mirar el siguiente ejemplo I have got a ball que significa yo tengo un balón listo normal por favor seleccionamos micrófono no tiene que haber ningún micrófono abierto ¿hay que escribir eso? no todavía no solamente me van a escuchar entonces voy a hacer algo espérame un segundo voy a hacer algo con el chat yo un segundo bueno por favor no van a activar sus micrófonos la idea es que yo no quiero desactivar los micrófonos pero quiero que solamente me escuchen y ya cuando llegue el momento de preguntas yo les activo ¿sí? entonces vamos a quedarnos en silencio y vamos a escuchar porque este tema es fácil pero si no ponen atención se van a confundir entonces tengo la oración I have got a ball listo perfecto yo tengo una pelota normal pero ahora chicos yo quiero indicar que esa pelota es mía que es mi pelota entonces ahí es donde va a aparecer el my entonces me van a hacer los my sí entonces van a mirar la diferencia no van a copiar nada solamente van a observar I have got a ball tengo una pelota it's my ball entonces es diferente un pronombre que dice yo a otro posesivo que es mi pelota porque digamos si yo digo yo tengo una pelota pero esa pelota puede ser de mi mamá puede ser de mi hermana sí pero ya si yo digo my ball estoy expresando posesión entonces esta palabra que está en amarillo es el pronombre y el equivalente del pronombre es my o sea que si ustedes están diciendo algo que es de ustedes yo digo my ball my house my bike my toy sí porque es mío o sea de yo entonces ahorita copiamos pero solamente van a poner atención entonces el equivalente de I es my ¿sí? listo I my listo ya expresé posesión para cosas mías pero ahora imagínense que yo quiero hablar de tus posesiones digamos las posesiones tuyas entonces la oración normal es tú tienes una pelota you have a goal you have got a ball pero ahora yo quiero decir que la pelota es tu pelota entonces va a aparecer esta palabra your que ustedes la han visto antes como en la pregunta what's your name si recuerdan la pregunta what's your name ese your significa tu nombre entonces cuando ustedes quieran hablar de las posiciones de tu de otra persona tuyas etcétera van a utilizar your y el equivalente es you en pronombre y en posesivo your listos vamos bien tranquilos la idea es que primero entendamos que hay un pronombre y que una posesión de ese pronombre a ver sigamos a ver pregunta de quién es la pelota acá la pelota de quién es de él de él de él yo 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 no puedo decir jord porque jord es tú acá estoy hablando de este niño póngame un nombre se llama sam y la oración dice he has got a ball él tiene una pelota pero yo quiero decir es su pelota entonces yo no puedo decir he porque he es él entonces va a aparecer el equivalente que es his ball es su pelota entonces he en posesión se convierte his entonces voy a tomar este ejemplo a damián entonces digamos que damián me está contando que tiene un computador blanco que es blanco y que es grande entonces yo digo it's his computer porque es de damián sí o sea estoy haciendo referencia que el computador es de damián si yo digo my computer sería mío si yo digo your computer es tuyo pero estoy hablando de damián entonces la respuesta es his listo continuemos ahora con el ejemplo de niña acá tenemos esta niña ahora ella es la que tiene la pelota si yo quiero decir que la pelota es de ella necesito utilizar it's her ball entonces tomo el ejemplo acá con con jelsea si juliana tirado entonces jelsea tiene una linda muñeca y yo quiero decir que la muñeca es de jelsea entonces yo digo it's her doll porque la muñeca es de jelsea entonces ahí eso es lo que ustedes tienen que mirar de quién es la posesión es mía es de él es tuya o es de ellos y ahí es donde ustedes tienen que buscar el posesión ahorita vamos a mirar eso en práctica solamente estamos viendo la teoría listo repasemos entonces llevamos ay que equivale a ver repasemos ay ay con cual se utilizaba si recuerdan no han copiado pero que recuerdan ay cuál era el posesivo el mi 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 i igual a mi el de you en qué se convertía en posesión hey 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 yo 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 el de you se convertía en his y el de she se convertía en his his y en her bueno ahorita lo van a copiar tranquilos esto es como para que vayan listo ahora nos vamos al perrito el perrito tiene una pelota si y yo quiero decir que es su pelota o sea la pelota del perrito entonces voy a utilizar its pero con s si entonces si yo quiero decir su pelota digo hits ball si ahora digamos que el perrito de maria paula no sé si maria paula tendrá perrito entonces maria paula el perrito tiene una cama una cama entonces yo digo its his bed o sea es su cama la cama del perro si ustedes acá me utilizan her estarían hablando de una niña si me utilizan his está hablando de otra entonces tienen que mirar de quién es la posición listo ahorita van a copiar una parte cortica de los equivalentes las oraciones todavía no ahora si yo tengo we que es nosotros y yo quiero decir nosotros tenemos una pelota entonces la pelota es nuestra entonces voy a utilizar our our ball it's our ball es nuestra pelota si es nuestra pelota es diferente yo nosotros tenemos una pelota a es nuestra pelota listo we our y nos falta un pronombre ¿cuál pronombre me hace falta chicos? es tu pelota es tu pelota no day muy bien falta este day perdón me falta este day day half got a ball ellos tienen una pelota pero es su pelota entonces ahí es donde yo tengo que utilizar day entonces escúchenme mientras como que procesamos esta información en inglés hay pronombres y hay posesivos los pronombres son los sujetos que me sirven para todas las oraciones y los posesivos para que para que me sirven estas palabras en azul para que me servían para la posesión la posesión la posesión la posesión para mostrar yo profe perfecto listo ahora este es el cuadrito que yo necesito que ustedes copien es lo único que vamos a copiar hoy porque necesito que lo tengan consignado para que la próxima clase lo podamos utilizar entonces empecemos a ver ayúdenme a alguien a decir cuál es el equivalente entonces me dice teacher ponga este allá y a ver empecemos con ay tranquilo que no estamos copiando no estamos copiando nada apenas vamos a empezar a copiar ¿cierto? listo entonces empecemos este cuadrito lo van a copiar copian los pronombres a la izquierda y al frente a la derecha a los otros entonces empecemos ¿alguien recuerda cuál es el equivalente de ay? mi perfecto listo listo de you ay 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 yo 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 perdón si yo no me doy como 10 ay por qué no me dejo mandar no no me dejo mandar yo ahora sí ay es que no voy a mostrarlos uno por uno entonces vamos a hacer lo siguiente me van a poner atención estamos en ay ya copiaron ay y pusieron al frente may esperen repito sí señora sí señora no van a poner atención esperen todavía no copien nada es que hay un problemita con la diapositiva la voy a mejor la voy a chiquitar para que quede más fácil y lo voy a hacer yo acá con ustedes mejor sí están visualizando la diapositiva chiquita pero esperen a ver vamos a hacer listo la primera es may cierto esperen que ustedes ven un poco más atrasado lo que yo hago eso me doy cuenta solamente lo que está en la en las dos columnas esto que yo estoy haciendo acá que estoy editando lo van a copiar ustedes en su cuadernito y ya eso es lo único que vamos a copiar el día de hoy listo entonces van copiando primero esto de aquí lo que está a la derecha y ya ahorita pasan a lo otro entonces van copiando tranquilos y yo estoy ordenando acá esto para que nos quede más fácil entenderlo bueno este lo va a subir un poquito quitamos este ya lo quité ya lo quité ahorita lo van a visualizar cuando ya es que ustedes ven más tarde mi foto pero ya lo quité profe profe ya en el quinto en el quinto en el quinto en el quinto hablando profe en el quinto bajando a la hiela izquierda ¿qué hice ahí? ITS 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 profesor, faltó una ¿cuál? Day acá está abajo, ¿no la ven? ¿sí, sí la ven? sí, profesor Day sí, ahí está esta es la última la última gracias que nada, profesor profe, profe sí, estoy esperando que también de copiar listo, profe, listo, profe perfecto, listo esto es lo único que vamos a consignar el día de hoy ¿por qué? porque como les digo este tema va a comprender dos clases pero vamos a tratar de hacer una práctica antes de acabar la clase para ver cómo entendieron esta primera parte o sea que estos son pronombres y estos son los positivos entonces este cuadrito les va a servir para la actividad si ustedes ven que yo les estoy mostrando una niña y que la niña tiene una pelota o tiene un champú o tiene lo que sea ustedes, ¿cuál utilizarían? is teacher is teacher sí es de ella es de ella entonces vamos a practicar con el cuadro y con imágenes reales ¿puedo ya salirme de esta diapositiva? sí, teacher yes yes thank you so much listo, entonces nos vamos a practicar un poquito ¿listo? a ver listo, pues vamos a practicar practicar o sea, no van a copiar solo por acá empezamos aquí vamos a mirar la versión yo soy Jack I'm Jack Jack está contando que es la mamá pero me me muy bien ¿cómo se pronuncia? my 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 yo digo soy Jack y esta es mi mamá Jack this is my name ajá I am Kathy I am Kathy and this is my mom o sea, típica vamos con la siguiente this is my mom esperemos que cae la siguiente y vamos a mirar this is a father ¿cuál utilizarían? esperemos que pase la diapositiva que ustedes se demoran en visualizar pero a ver ¿cuál utilizarían en esa? que se toco a copiar esperemos me van a poner atención chicos que que dije al inicio de la diapositiva alguien me recuerda por favor que no tenían que copiar gracias listo ¿cuál pondrían acá? mother down there profesora pero his my muy bien his y alguien me puede explicar el chico que dijo his ¿por qué escogió his? ¿por qué escogieron his? alguien me podría explicar por qué pongo his o por qué no pongo her o por qué no pongo our o por qué no pongo Dave ¿nadie tiene la explicación para esto? a ver se las voy a explicar yo entonces van a mirar la imagen acá está el papá ¿sí? este es el papá él es el papá y estoy hablando de la hija de este señor entonces como es un hombre es un hombre yo estoy diciendo ah él es el papá y esa es la hija su hija entonces como estoy hablando de la posesión del señor entonces yo tengo que utilizar his ¿sí? porque no estoy hablando de mi cosa ni de tus cosas sino de las cosas de él entonces utilizo his y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando estén escogiendo el posesivo más apropiado miremos la siguiente acá dice ustedes son estudiantes ¿sí? you are a student estas son muy bien ¿cuál? perdón repite ¿cuál? ¿cuál? you muy bien entonces como acá está diciendo que ustedes son estudiantes estos son sus o tus lapiceros muy bien perfecto estoy escuchando estoy escuchando mucho ruido de fondo Jesucristo espérenme por favor voy a empezar a desactivar micrófonos porque están interrumpiendo acá no me dejan escuchar entonces Jerónimo apaga tu micrófono ¿quién más lo tiene? Gabriel apaga tu micrófono ¿qué más lo tiene prendido? listo continuamos miremos el siguiente ejemplo mientras carga y tenemos acá dos niños con un lindo gato y ellos están contando we are Nora and Sam this is cat ¿cuál posesivo puedo indicar para decir que este es nuestro gato? my mi gato my pero pregunta muy bien our muy bien pero entonces el chico que me dijo my el chico que me dijo my ¿por qué crees que es my? porque es ah no es el gato de ellos pero mira pero mira el sujeto acá mira esta oración acá dice nosotros somos Nora y Sam ¿sí? entonces este es si yo digo mi gato entonces quedaría como si solamente fuera mío pero yo me estoy nombrando este es nuestro yo entonces muy bien nuestro así es que tienen que hacer our our muy bien muy bien perfecto vamos con la siguiente entonces ahora vamos a visualizar en la siguiente diapositiva un perrito it's a dog it's it's muy bien very good sí señor alguien me ayuda a traducir esta oración ¿cómo quedaría? it's a dog it's no que me ayuda a traducirla a traducirla no pronunciarla él es un perrito ajá tiene un valor es su pelota y ese es su valor muy bien listo perfecto él es un perro vamos con la siguiente entonces acá tenemos una niña una niña girl ¿sí han escuchado esa palabra? y ahora yo quiero decir que es su vestido o sea el vestido de la niña ¿cuál lo utilizaría? el vestido de la niña la niña yo 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 a ver imaginemos que este es el hermoso vestido de Stephanie Stephanie se compró ese vestido y nosotros queremos decir es su vestido ¿cuál utilizaríamos? yo 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 porque yo porque ella y el equivalente de ella es your ¿cómo se dice ella en inglés? say o is she 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 listo nos vamos a ubicar nos vamos a ubicar todos en she ahora midemos al frente ¿qué palabra está de she? her 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 ese es el que ustedes necesitan utilizar bueno acá dice york pero yo lo estoy tomando por el lado de chica ya si lo estuviera tomando por el lado de tú es diferente pero quería que lo hiciéramos con her para que practiquemos otro ahora sí miremos este ejemplo a ver ¿quién lo hace rápido y me dice la respuesta? her her muy bien perfecto she's heel she's heel muy bien perfecto este es mi carro este es el carro de sí señora vamos con la última para culminar la clase y ahora van a ver una foto con unos pilotos listos esperemos ahora van a analizar y me van a decir cuál es el posesivo que hace falta para decir que es su avión hey 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 yo muy bien day day sí señor perfecto muy bien al chico o a la chica que respondió day bueno chicas ¿cómo ven ese tema? easy or difficult? easy más o menos sí sí gracias por tu honestidad más o menos porque el tema en sí pues ¿qué necesitamos? entonces les puedo dar tips necesito que repasen en sus casas cuando puedan el cuadro que les di si ustedes ya tienen el cuadro memorizado la próxima clase cuando estemos en la práctica y en los ejercicios ya saben que si es he es his si es she es her necesito que se lo memoricen ¿listo? igualmente en el taller en la parte número uno en la actividad uno van a encontrar un repaso de esto entonces tan pronto es el taller lo envío a whatsapp y lo envío al modo ¿listos? igualmente voy a estar subiendo los temas del segundo periodo para que quede claro ¿listo? a ver hay preguntas es el momento de hacerlas no teacher no no manda teacher pero una pregunta usted manda el link de la clase o sea el video el link de el video yo siempre lo mando ustedes lo revisan ustedes no revisan o nunca lo reviso yo siempre lo envío si teacher yes teacher entonces espero espero hoy en la tarde o sea apenas terminemos es que tengo cuatro colases hoy entonces entiendan que ha sido un día caótico pero en la tarde yo me siento y los subo todos y tan pronto lo tenga se los envío ¿listo? ok bueno chicos ya pueden descansar ya pueden ir a tomar agua y nos vemos entonces la próxima semana ¿listo? bye bye teacher goodbye bye teacher que pases